hola hola de nuevo aquí a mi canal así que gracias por darle clic a este vídeo y siempre estar aquí pendiente de cada receta que voy subiendo así que muchas gracias recuerda suscribirte a mi canal darle me gusta y compartir para otras personas que también puedan ver mi receta así que vamos a empezar el día de hoy vamos a estar realizando un dulce de tomates voy a utilizar estos tomates en muchos lugares llaman tomate de barceló estos son tomates así rojo voy a utilizar canela también clavos y azúcar recuerde que esas especies es opcional si te quiero solamente utilizar canela con toda esa canela si quieres solamente utilizar clavos así que tomate canela clavo y azúcar así que ahora le muestro el próximo paso y ya que tenemos aquí nuestro tomate previamente lavado vamos a proceder a hacerle una cortadita podríamos decirle así corrido no muy profundo porque no queremos cortarlo simplemente marcarlo a cada uno de nuestro tomate luego que tengamos cada uno de nuestro tomate cortado de esta manera lo que queremos con esto es que la piel se levante automáticamente vamos a llevar al fuego es lo que queremos que nuestro tomate se le levante la piel luego que ya tenemos nuestro tomate con esta ranurita lo vamos a colocar al fuego por alrededor de dos o tres minutos colocamos agua y lo ponemos al fuego ahora lo muestro y ya que hemos colocado nuestro tomate al fuego lo que queremos con esto es ver la piel que se vaya levantando como ya pueden ver ahí no podemos dejarlo mucho tiempo que lo que queremos es que solamente la piel se vaya levantando así que dos minutos hirviendo y retiramos del fuego y ahora lo muestro y ya que nuestro tomate ha hervido lo vamos a retirar del fuego lo que vamos a hacer aquí es que vamos a remover toda la piel como removerle toda esta piel que ya no lo necesitamos y ahora le sigo mostrando removemos toda la piel y ahora le muestro mire qué fácil se va la piel recuerden que está un poquito caliente pero no puede dejar enfriar pero en este caso lo estoy haciendo así para que sea mucho más rápido en este caso porque se lo dejo enfriar después se me complicaría un poquito más la piel pero mira que fácil se va la piel le quitamos toda esta piel al tomate y ahora lo muestro y ya que le hemos removido toda la piel tomate lo que vamos a hacer aquí es vamos a cortar nuestro tomate con la mitad y vamos a remover toda esta parte del centro y toda la semilla no vemos toda esta parte toda la semilla y así sucesivamente removemos todo el centro y toda la semilla lo que no vamos a utilizar solamente es la parte de la piel y así sucesivamente y ya que tenemos nuestro tomate que ya he movido toda la parte del centro también remuevan esta partecita que está aquí como pueden ver ahí lo he movido todo que hay una partecita aquí que es poquito dura toda esa parte traten de sacar la semilla que más puedan pero obvio que se van a quedar algunas semillas así que no importa así que ya tenemos nuestro tomate aquí preparado vamos a colocar nuestro calderito y vamos a colocar nuestros tomates voy a colocar un vaso de agua un pequeño vaso de agua voy a colocar la canela y los clavos y voy a colocar una taza de azúcar vamos a colocar todo esto movemos un poquito y lo vamos a dejar ahí a hervir y como vemos aquí ya nuestro tomate está hirviendo lo que podemos hacer es sacar un poquito de la semilla que tenemos ahí un poquito pero la retirada no importa que se le quede en la semilla pero si usted ve que le quedaron bastante usted la retira la semillita y así no mueva mucho déjelo ahí simplemente hasta que vaya bajando un poquito el agua trata de no mover mucho porque como recuerda el tomate ya se está desbaratando y si empieza a mover a mover a mover lo que va a hacer es que se le va a quedar nada así que un toquecito y esperemos que esa agua baje un poco vamos a probar falta un poquito de azúcar pero vamos a esperar que esa agua baje un poquito más y luego entonces echamos una taza más de azúcar ahora le muestro y ya como pueden ver que nuestra agua ha bajado sumamente mucho así lo que vamos ahora a colocar nuestra otra taza de azúcar y vamos a remover suavemente nuevamente hasta que nuestra azúcar esté ahí disuelta lo dejamos secar hasta que te caramelizara nuestra azúcar y ahí estará nuestro dulce de tomate como alrededor de 15 a 20 minutos es un proceso suave despacio no se pueden desesperar esperamos que nuestra azúcar se caramelice y ahí estará listo nuestro dulce de tomate ahora le muestro el final y ahora le muestro y ahora le muestro como quedó nuestro dulce así quedó nuestro dulce de tomate miren que ricura como se ve nuestro dulce de tomate creo que le haya gustado mi receta recuerde que es a mi forma como yo lo realizo así que comparte este video suscríbete a mi canal para que siga compartiendo conmigo esta y demás recetas ahí está nuestro dulce de tomate lo enviamos aquí y ahí está bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima hasta la próxima